Ese es tu plan, la venganza. Nos hiciste creer que estabas muerto y regresaste con otra personalidad. Regresaste convertido en otro hombre para vengarte de tus enemigos. ¿Incluso quieres vengarte de mí que solamente te he querido? ¡Por favor! ¿Tú? Tú no me amas. Sí, te amo. Te amo. Pero estás tan ciego que no ves lo que hay ante tus ojos. Vete. Ya me cansé de tus acusaciones, vete. No te atrevas a decirle a nadie que soy Maximiliano. No te atrevas a confirmar las sospechas de los que me conmigo metiendo usted. ¡Suéltame! ¡Suéltame, salte aquí! En tu mirada solo hay odio. Es lo que te mereces. ¡No eres mejor que Diego! ¡Es tan canalla como él! ¡No me compares con él! ¡Suéltame! ¡Tienes aliento alcohólico! ¡Suéltame! ¡No! Estaba, estaba, tratando de olvidar lo traicionero que eres. ¡No, no! ¡No! ¡Ya pese todos esos insultos! ¡No me vas a besar! ¡No quiero tus besos con sabor a alcohol! ¡Lárgate de aquí! ¡No hemos terminado de hablar! Paco, tú no me puedes votar de aquí. Yo no tengo a dónde ir. No tengo ni un dólar ahorrado, por favor. Mira, mira, yo no te estoy votando. No te estoy diciendo que sea mañana. Solo te pido que busques a dónde mudarte. Paco, pero... Es mi última palabra, Fiona. Ese estúpido me vota de aquí. ¿A dónde me voy a meter? ¡Vete! ¡No te quiero en mi cuarto! ¡Vete! ¿No deseabas con todas tus fuerzas que estuviera vivo? ¿No lo deseabas? ¡No! Aquí está. Aquí está, güey. Vivo. Y para ti. Ahora... Ahora quiero tomarte. Como te tomó Naeo. ¡Algún día! ¡Algún día me vas a tener que pedir perdón por todo esto! Como cuando me pediste perdón cuando fui declarada inocente en el juicio. En aquel momento me equivoqué. Pero ahora no estoy equivocado. Sufíste de Diego sin amarlo. Ahora quiero... Quiero que seas mía. Ahora que según tú sí me amas. ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡No te atrevas a tocarme, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Te lo mereces! ¡Te mereces que te castigue por tu traición! Llevo un año planeando todo esto. ¿Cómo vengarme de ti? Me destrozaste cuando me confesaste que había sido de Diego. ¿Eh? Dime, Diana. ¿Por qué lo destrozaste así? ¿Por qué acabaste con nuestro amor? ¿Por qué te lo entregaste a ese canalla de Diego? Yo no te engañé. Yo no me lo entregué a Diego. Yo siempre... Yo siempre te he querido, Max Emiliano. Yo siempre he sido todo para mí. ¡Mentira! ¿Por qué quieres cambiarlo, sucio, Diana? Ninguna mujer dice que se acostó con un hombre si en verdad no lo hizo. No. Tu corazón no te dice que nunca te fue infiel. Si de verdad me amaras, deberías de creer en mí. La que nunca me amó, fuiste tú. ¡Résame! 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 ¡Résame!